Esta mañana, integrantes del Partido de la Revolución Democrática y organizaciones civiles anunciaron que presentarán una denuncia penal en contra del diputado Carlos Alanis Romero por el llamado que hizo el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a los cabildos a no votar la reforma constitucional que permite el matrimonio igualitario. Acompañados del actor Felipe Nájera, militantes del PRD y el secretario de la Diversidad Sexual de este partido hicieron un llamado a los ayuntamientos que aún no han votado la minuta a que se informen antes de emitir su voto, pues se trata de un derecho fundamental. En el estado de Morelos es tipificada como delito. Vamos a hacer valer nuestros derechos para que este diputado rectifique su trabajo legislativo y trabaje en beneficio de todas y de todos. Quiero mencionarles que esta situación la haremos en conjunto con la sociedad civil organizada que hoy nos acompaña, agradeciendo también a las autoridades municipales del Ayuntamiento de Cuernavaca que sabemos que el día de mañana realizarán un cabildo donde seguramente van a aprobar el matrimonio igualitario. Mencionarles que el día de hoy la sociedad civil nos estamos organizando en conjunto también con la Secretaría en el Estado de Diversidad Sexual del PRD y buscaremos que el día de mañana haya movilización por parte de la sociedad civil. Hasta el momento, ocho cabildos han aprobado dicha reforma, entre ellos Emiliano Zapata, Cuautla, Jutepec, Yeutepec, Totolapan, Tetecala y Temisco. Con información de Ana Lilia Mata e imagen de Jobbera, la Unión de Morelos.